Soy Natalia Llanos, productora de café. Mi papá, Fabio Llanos, es productor de café del departamento del Huila. Y hace cuatro años nació mi emprendimiento, Haz Café. Un sueño hecho realidad, un sueño llamado café. Soy beneficiaria de Impulso Local, de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. Gracias a este gran apoyo, compré el molino de mis sueños. Es un valor agregado que tengo para mi emprendimiento, porque si tú compras café y lo quieres en una molienda específica con este molino, tengo hasta nueve opciones para poder mojarlo. Así que ha sido muy bonito poder trabajar con mi familia, con mi papá, y demostrarle que su fin, que es el gran producto que él tiene, vale la pena mostrarlo en Colombia y en el mundo. He participado en muchas ferias de emprendimiento, he hecho en Bogotá, que ha sido una gran vitrina para poder darle a conocer mi producto, y a partir de ahí supe la convocatoria de Impulso Local. Y fue beneficiaria, además, no solamente del sentido económico, sino también de muchas capacitaciones que me han ayudado a fortalecer mucho más en cuanto a finanzas, contratación, marketing digital. Gracias al programa Impulso Local y gracias al Mercaldía Local Barrios Unidos por este gran incentivo. Tenemos clientes felices por estos proyectos que nos ayudan a crecer como emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!